Solo la historia puede hablar de lo que estamos hechos. Por eso la nuestra merece ser contada. En la época de la post-revolución, un grupo de panaderos crearon corona. Cuando cuentas con los mejores ingredientes, no tienes nada que ocultar. De ahí, lo nuestro comenzó a brillar. Y lo llevamos a cada rincón del país, en caravana. Después, una crisis nos hizo dar un paso atrás. Pero los mexicanos dimos muchos más hacia adelante. Hoy los mexicanos no tenemos límites. Convertimos los obstáculos en posibilidades. Siempre fieles a nosotros mismos y a nuestra receta. La historia dice que estamos hechos de lo más fino. Y lo fino jamás se detiene. Corona, la cerveza más fina.